Regresa nuevamente al mercado el Hummer como un vehículo eléctrico diferente y con nuevas capacidades que según comentan algunos expertos podrían desafiar a las camionetas convencionales. ¿Qué tal qué tal familia? Ante todo el agradecimiento por visitarnos nuevamente y a los que están llegando por primera vez pues la invitación para que se suscriban a nuestro canal y muy importante activen la campanita de notificaciones. El Hummer es el primer modelo totalmente eléctrico de GMC con un precio inicial de 113 mil dólares. Con mil caballos de fuerza llega de 0 a 60 millas en aproximadamente 3 segundos. Sus tres motores uno en la parte delantera y dos en el eje trasero serán los responsables de producir estos caballos y 11.500 libras pie de torque. Se comenta además que tendrá un rango de más de 350 millas. Se podrá conectar a los últimos cargadores rápidos públicos y cuando utilice los que entregan 350 kilovatios y 800 voltios podrá agregar otras 100 millas de alcance en sólo 10 minutos. Como muchos recordarán el modelo desapareció del mercado al ir decreciendo sus ventas debido entre otras cosas a que consumían mucha gasolina. El Hummer Edition 1 o Edición 1 vendrá equipado con rines de 35 pulgadas y ofrecerá hasta 18 cámaras para facilitar las maniobras dentro y fuera de la carretera. Su techo contará con paneles Sky que lo transformarán en un convertible. Recuerden también amigos que han habido llamados a revisión de otros modelos. Les he dejado en la descripción de este vídeo el link o enlace para que tengan más información. Las placas de deslizamiento o lo que GM llama deslizadores de rocas ayudarán a proteger el tren motriz y las baterías al transitar por terrenos accidentados. También el modo de extracción ayudará aumentando la distancia al suelo del vehículo en 6 pulgadas. Hasta 9 camionetas totalmente eléctricas saldrán al mercado a mediados de la década lo que quiere decir que nuestro Hummer tendrá una seria competencia. A pesar de su precio se informó que las primeras unidades del Hummer Edition 1 se agotaron en menos de una hora después de su presentación. Y como siempre aquí vamos con nuestra pregunta ¿Está el mercado preparado para este tipo de vehículos? Coméntenos. Bueno familia compartan el vídeo si les resultó interesante y nos estaremos encontrando muy pronto con más noticias del mundo automotriz. Cuídense mucho, chao, nos estaremos viendo pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!